El senador Arturo Char presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca darle tranquilidad a familias que no tienen legalizados sus predios. Lo que se pretende con este proyecto de ley es legalizar las viviendas de los ciudadanos de bajos recursos que se han establecido de manera ilegal en terrenos tanto públicos como privados. La norma establece que la titulación de los predios se otorgará a quienes los hayan ocupado por más de 10 años y además hayan construido allí sus viviendas. Y que se legalicen y que ya tenga la posibilidad de hacer una hipoteca. Yo creo que esto es algo beneficioso para el pueblo colombiano. El proyecto inició su trámite legislativo en Cámara de Representantes. De aprobarse esta iniciativa se verían beneficiados cerca de dos millones y medio de familias.